Qué gusto saludarlos a través de nuestra página web con el informe del clima en este viernes donde persisten los cielos parcialmente nublados a despejados totales. Tendremos presencia de lluvia al finalizar la tarde y comenzar la noche en el departamento de Petén y de Izabal, mientras que Ciudad de Guatemala permanecerá con cielos parcialmente nublados. Temperaturas frías durante la noche de 4 grados centígrados en Zololá, el departamento de San Marcos, Totonicapán y el departamento de Quetzaltenango. Más información en las emisiones de Noticiero Guatevisión.